¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve en el aletieras? ¿Qué es lo que se ve?